¡Ey! ¡Ey! ¡Pasa! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejo? ¡Tranquilidad! Me acaban de pegar a un periodista, a un camarógrafo. Me acaban de pegar. Toda esta gente que está acá, le acaban de pegar. No, nos mató. Llamen un móvil. Llamen un móvil. Llamen una ambulancia. No le peguen a nadie, eh. Llamen una ambulancia. Le levantaron el loco, boludo. El pómulo, el pómulo, el pómulo. Le pegaron el pómulo. Los medios de comunicación, no violentan. Bueno, son estos los que... A ver... Se acaba de ir para allá la persona que le pegó. Se acaba de ir para allá la persona que le pegó a un periodista. Quiero que detengan ya a la gente que... Allá está la policía. Estaba muy lejos la policía del lugar. Estaba muy lejos la policía del lugar y no pudo. Se fue. La policía del comunicación le pegó a una de las islas de las pibas. Pido que detengan ya. 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 Pido que detengan. No. No. Ya. Para nosotros. No. Ata служar.